Música Muy buenos días compañeros, soy Tarmavos y le bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Terra Veta 2.0 Nos encontramos en el pantano y hoy lo que hay que hacer es investigar todo Creo que voy completamente curado, no, si vamos completamente curado Y la verdad es que habrá que ir subiendo a otros Pokémon de nivel Está lloviendo, voy a poner a Adrián O subimos a... en sí quiero subir a Kevin Quedría subir a Kevin de niveles Pero bueno, venga, vamos a ver, a ver qué hay por aquí, por este pantano Me queda por ver toda esta zona Y... vale Vale, 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 vale En el pantano ya capturamos así que no puedo capturar Vale, me sale un Pokémon de tipo agua que es el problema Y están a nivel 10, eh Ojo que están ya a nivel 10 A ver, vamos a darle a huir Investi... no puedo escapar, maldita sea No, si encima me duerme Vale, estoy dormido, estoy dormido Esto no me gusta ni nada Vamos a ver, soy lento que es el problema Vale, nos ha dormido Vale, estoy aquí al lado, aquí en narices A ver, curame, ya está Venga, curame, 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 curame Venga, estamos curados A ver, eh... ¿tengo repelentes o algo? Porque es que no sé si tengo repelentes Si tengo repelentes, me vendría que es perfectos Vale, tengo repelentes Y 20, vamos a utilizar repelentes Qué narices Y... vámonos Vamos a investigar lo que sería el pantano A ver, vayas, bien Que me den vayas, que me den vayas Vamos, señor vayas Bien, para mí Más vayas, más vayas Queremos vayas, queremos vayas Vamos, y... Perfecto Vale Perfecto Bien, ya está Y... sí Se ha vuelto fértil A ver qué hay por aquí Vale, eh... no hay nada Uh, se puede... Ah, sí, sí, a ver, qué es esto Vale, ida y vuelta No está nada mal para mi Pokémon No está nada mal para aquí, Cajuna Cuando evoluciona, a ver Vale, por aquí hay algo No, el repelente, ya está Oh Voy a quedarse en repelentes Vale, por ahí se puede ir Pero ni nada Vale, hay una chica aquí Uff Y... fijaros Están los tres monos ahí A lo mejor me lo están A ver Eh... viendo cómo tengo mi equipo Lo suyo sería un... No lo sé Estoy en... entre agua y planta sería, eh Agua y planta La verdad ¿Cuál sería más interesante? ¿Un tipo agua o un tipo planta? Porque fuego no Porque llevamos a Marvy Así que fuego no sería interesante A ver, lo malo es que me hace falta la piedra Para evolucionarlos Claro está Vale, a ver... Vaya Tenemos dos vallas Y las queremos cosechar, sí A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a hablar con este tío A ver He dedicado toda mi vida a criar a estos monos Pero creo que ahí ha sido un desperdicio No sirven para... ¿Querrías cuidar de uno? No sirven para... Y me dice que si quieres... Venga, si quiero cuidar de uno Ya veo Pero primero Debes vencerme Vale, vamos a ver Combate Vamos con el combate Y... Tengo que pensarlo El de tipo fuego, desde luego, no Porque tengo uno Pero... No sé si planta al otro Vale, el afeo Nivel 15 Cuidado que está a nivel 15 Cuidado que está a nivel 15 Veamos ahí con picadura Que le va a hacer daño Vale, tiene ataque rápido Me va a hacer daño, ¿verdad? Vale, me ha hecho menos Desde el que esperaba Y yo sí le tengo que hacer daño Vale, ahí está Súper efectivo Lo que pasa es que Ataque rápido Y hoja afilada A ver, ¿cuánto me ha quitado? No sabe bien cuánto te quitan Es el problema Pero sí, sí, sí Me lo cargo yo antes Me lo cargo yo antes Picadura Da igual ataque rápido Excepto que sea crítico Claro Picadura Y... Leafeon debilitado Perfecto Vale, Leafeon está debilitado Vale Subimos a nivel 14 Nivel 15 Madre mía Todos los niveles que nos han dado Foco energía Podría ser interesante Pero en este momento No quiero Exactamente Que no la prenda Y... A ver Flareon A ver si Quiero cambiar Vale Es un Flareon Vamos a ir con Marvy Además Los ataques de tipo de fuego Van a estar bajados Así que No nos hará mucho daño A nuestro Marvy Bien Marvy Vamos a por él Vale Está Flareon Y... Vamos a ir con Drago Aliento A ver ¿Cuánto le quitamos Con un Drago Aliento? Poco Ah Poquísimo Le quitamos Poquísimo Vale A ver ¿Y qué tal un arañazo? Vale Tiene ataque rápido Madre mía Por dios Como me quita Ese ataque rápido Vale 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 Me quita muchísimo Ese ataque rápido Y encima me hace Un crítico Que me queda Dios Me queda con nada Me ha debilitado Un crítico De un ataque rápido Vamos con Caramelo Vamos con Caramelo No puedo hacer ataques De tipo fuego Porque está lloviendo Pero fijaros Qué potencia tiene Primero de todo Sorpresa Ahí está Vale Retrocede No puede atacar Y... Vale Vamos a ir con Empujón A ver Vale Ascuas No debería hacerme daño Está lloviendo Está bajado el ataque A ver Venga Empujón Venga Porque solo dos Porque solo dos Vamos con otro empujón Vale Vuelvo a hacer ascuas Vale Vamos con empujón Uno más Y... Ya está Flareon Cómo golpea Este Flareon Madre mía Ojo Cómo ha golpeado Flareon Y... Vale Le queda Vaporeon Queremos cambiar Sí Vamos a cambiar Vamos a sacar ahora Roger Vamos a ir con Roger Que tengo intimidación Para bajarle el ataque Vale Ahí está Vaporeon Vale Esta intimidación Bajamos el ataque Y... A ver Vamos a ir con un ataque A ver Cuánto le quita el ataque A la Vale Podemos hacerlo bien Me baja la precisión Me quiere bajar la precisión Venga Pero tú puedes Roger Tú puedes Tú puedes Ataqueala Vale Pistola agua Es muy potente Porque está lloviendo Vale La valla Es verdad Llevo la valla equipada Se me había olvidado Ya que tenía una valla equipada Puedo aguantarlo Vamos con otro ataque Ala No falles Bien No fallo Aunque me haya bajado La precisión Y Vaporeon Debilitado Ojos de Flareon Cómo golpeaba Vale Roger Nivel 16 Y... Ya está Porque no tiene más Vaya Que quieres a esos monos A ver Vamos a ver Bueno Te lo has ganado Elige tú mismo Mono Vale Eh... ¿A quién elijo? Espérate Ahora no lo recuerdo ¡No! Estamos en la misma De siempre Siempre se me olvida Que mono es cual Ahora no sé No sé Eh... Pampur creo que es el de tipo agua Si no recuerdo mal Pampur era el de tipo agua Pero Panser era el de tipo fuego O pasaje Ufff Ante la duda Pampur Jejeje Vale Ante la duda Creo que estaban puestos en orden No estoy seguro Pero creo que si quieres poner un apodo Sí Vale Mi Pokémon de tipo agua A ver Nombre 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 Natalia Le toca a Natalia Natalia Un saludo Este Pokémon mono Lleva tu nombre Vale Vamos a verlos A ver Tengo que aprenderme Los nombres de los monos En serio Tengo que aprenderme El nombre de los monos Además siempre nos dan así Siempre nos dan Uno Uno de los tres Y sería interesante Saberlo A ver Natalia Vale Bien Natalia Que se viene con nosotros Y los otros monos Parecen enfadados Vale Han desaparecido Y el tío También ha desaparecido Eh Hay un objeto Ahí abajo A ver Vamos a ir Por aquí abajo Vale Hay más De un objeto Aquí A ver Vallas Vale Vamos con las vallas Ataña Que nos vienen Muy bien Vale Tardo Se tarda mucho En los de las vallas Esto es un problema Que se tarde tanto En los de estas De las vallas A ver Ahí está Bien Vamos Venga 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 Bien A ver Vale Repelente Esta vez parece que ha durado más Esta repelente A ver He visto un objeto antes Por aquí Ahí está Hay otro objeto abajo Que lo estoy viendo Desde aquí Hay bastantes objetos Aquí en el pantano A ver No Por aquí No me deja pasar Por aquí Eh Hay un tío calvo ahí Vale Hay un tío calvo ahí A ver Vamos a ver Ah Quiere luchar Maldita sea Creí que no luchaba Creí que estaba ahí Escondido Y era por algo Te voy a ganar Y me quedaré Con tu equipo Pokémon En serio Digo Está escondido Digo Seguro que si hablamos Con él Nos daba algo Pero no Panchan Vale Tipo lucha Vale Vamos a ir Kevin Lo que pasa es que Kevin está muy tocado Kevin está muy Muy tocado Es el problema A ver Vamos con picadura Pero yo creo que Cualquier ataque Que me haga Acaba conmigo La coge Aguanta Kevin Aguanta perfectamente Nuestro Kevin Kevin ha aguantado Perfectamente Venga Podemos con Panchan Venga Que podemos con Panchan Vale 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 Picadura Y se carga Panchan En serio Yo creo que nos iban a debilitar De un solo golpe Y al final Me lo he conseguido cargar Genial Genial Vale A ver Que más tienes Panic War ¿Quieres cambiar? Si Vale Ahora me vendía perfecto Marvy Pero bueno Vamos a sacar a Roger Vamos con Roger A ver Roger Roger Vamos Roger Vale Ahí está Intimidación Bajamos el ataque Venga A ver Vamos con un ataque Ala Es acero Pero también es bicho Así que vamos a hacerle daño ¿Qué tiene él? Vale Arañazo No Arañazo No puede conmigo No puede con un arañazo Con nosotros Además está en el 7 Vale Ataque Ala Y Panic War Debilitado Vale Más Más Le queda uno Scraggy No cambiamos No cambiamos Scraggy Nivel 8 Estás acabado Estás acabado Vamos Y Ahí está De un golpe Sabíamos que estaba acabado Vale Roger ya está a nivel 17 Y Hemos Febrado A Rudy Si que era broma Me dicen de ya Bah No pienso Rebajarme A robarte Sus Pokémon A la gente Vale Vamos por aquí Otro nuevo objeto Vale Una poción No está mal A ver Vamos a hacer cambios En el primer Pokémon Que tengo Porque está bastante tocado Vamos a poner a Roger Mover Seguimos poniendo ahí A Roger De principio Y Vamos a ver Vale Por aquí Por donde he venido Si está Lo del pantano Vamos a seguir Investigando Por aquí No hay nada Espérate Hay que entrar Por las zonas Estas raras Porque hay objetos Siempre Vale Por ejemplo Esta Pero por ahí No puede haber nada Así que no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Que hay en esta zona No hay nada Vale Pero por aquí Estaba la enfermera ¿No? Sí Vamos a curarnos Primero Venga Nos curamos Curamos a todo el equipo Y voy a volver A hacer cambio Porque quiero que evolucione Ya lo que es Nuestro Kevin Así que lo vamos a ir poniendo De principio Para que vaya ganando Bueno Vamos a ver por esta zona A ver el alta que hay Quieto Vale Maldito Se ha acabado El repelente A ver Subo por aquí Subo por aquí Subo por aquí Jeje Hay muchísimas cosas aquí Lo que no sé Si habrá objetos Vale Por aquí No hay nada Por aquí Se puede ir A algún lado Sí Pero no Está cerrado Por ahí Por aquí no Por aquí no Vale El repelente Creo que es algo Así que no voy a utilizar Repelentes Oye ¿Dónde está la salida? Espérate Que yo creí que salíamos ya Y resulta que no salimos Vale Que han estado Cinco repelentes ya Quieto 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 Sal 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 Entonces ¿Dónde está la salida De aquí? Vale Otra nueva zona A ver Esto es raro Ahí está Está ahí escondida De toda la salida Vale Ruta 4 Pero está escondida De toda la salida Hola ¿Qué pasa? Cuéntame que hay aquí ¿Cuál es eso? Es el olor De la victoria Vale Y hay un Pikachu Ahí arriba Estaba La salida Estaba súper escondida Vale Kevin Vamos a ver Un confeit Vamos a ponerse confeit Venga Vamos con picadura Va Tiene beso drenaje Nivel 12 Y es bastante más rápido Que yo ya Vale Venga 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 Vamos con picadura Vale No es muy efectivo Creo que le iba a hacer Bastante más daño Picotazo venenoso Entonces que le va a hacer más Ey Hay un error En ese ataque Hay un error En ese ataque Espero que no se cierre En serio Espero que no se cierre Vale No se cierra Perfecto Pero como vuelve a hacer El ataque que ha intentado Se va a producir Otra vez el error Vamos a ver Lucha Picotazo venenoso Vale Escudo flor No funciona No funciona Escudo flor En serio No me hagas escudo flor Porque no funciona Y encima pierdes el turno Vale Ya está Sabéis Si tenéis un pokémon Que aprende escudo flor No se lo enseñéis Que está bogeado Vale Nivel 16 Eh Cutifly Vale ¿Quieres cambiar? Venga No, no cambio Seguimos No hagas escudo flor No hagas escudo flor No, no Picotazo venenoso Vale Viento plata Vale Ahí está No es muy efectivo Y me ha quitado muchísimo Me ha quitado muchísimo Ahí está Lo malo es que es más rápido Como me hago otro viento plata Acaba conmigo Y acabó conmigo Maldita sea Vale Ha acabado con nosotros Ha acabado con nosotros Vale Vamos con Arroyo Y le hacemos un ataque rápido Y ya está A ver A ver A ver, a ver, a ver Ahí está Intimidación Pero lo que quiero es hacerle Es el ataque rápido Para acabar con él Vale Lucha Y ataque rápido Vale Ya está Cutifly debilitado Tiene otro más Bude Vale ¿Quieres cambiar? ¿No? Vale Nivel 14 Vamos con ataque ala Y ahí está Efectivo De un golpe De nuestro Roger Vale Ya está No tiene más No tienes más Huele a derrota Vale A ver Cuéntame Vale Este Vale Es el olor De la que gana Un Pikachu Que guay ¿Eh? ¿Pikapi? Ah Era una disfrazada No fastidies Que me estaba Me estaba luchando El Pikachu Digo ¿Qué pasa aquí? Vale 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 Era una disfrazada A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Con Asquas No quiero que me paralice Así que vamos con Asquas No fastidies Me he quedado un poco Pillado Digo ¿Qué me estás contando? Digo que Pikachu Nos está luchando Vale He perdido potencia Vamos con Asquas A ver Vale Ahí está Con el petrítico De etne De militado Bien ¿Qué más tienes? Bousley Vale Un Bousley ¿Quieres cambiar? Sí Vamos a ir con Caramelo Vamos con Caramelo A ver Venga Caramelo Tú puedes Tú puedes Cargarte a ese Bousley Vamos con Empujón Vale Dos Da igual Dos Porque le hemos soltado Un crítico El segundo Ha sido un crítico Increíble Vale Caramelo Es que además Va a subir el nivel 20 Vale ¿Cómo se nota Que es el que más Se hizo en el último Gimnasio? Porque es el que más Va Tengo un Pichu ¿Quieres cambiar? Venga No cambio Mantenemos a Pichu Vale Me va Me va a paralizar Vale Beso dulce Va Ya está Estoy confuso ya de principio Pero puedes hacerlo Caramelo No No puedo hacerlo Me golpeo yo solo A ver Venga Vamos a ver A ver Un tiro vital Si consigo hacerlo Le voy a hacer bastante daño Pero es que encima Me paraliza Estoy Confundido y paralizado Las dos cosas Vale Pero consigo hacer tiro vital Y me lo cargo De un golpe Ahí está Perfecto Seguimos Ya está No tiene más No tiene más Solo dice Picapí El disfraz es increíble En serio Ya te lo digo yo A ver Vamos a ver Por aquí Esto que es Ruta 04 Es lo único que dice No Voy a pintar un cuadro Con la cara Que te quede Cuando te gane Iba ya por el objeto Pero se ha dado la vuelta A ver Miguel Sabíamos que si era pintor Iba a tener a este Pokémon Bueno Vamos con Marvy Marvy Confío en ti Vamos con Asquaz A ver A ver A ver A ver Bien Bien Vale Me hace un esquema Me está dibujando Y Asquaz Lo sabe ya Pero da igual Voy a ir con Asquaz Otra vez Vale Aguantado Lo único que tiene Tiene esquema Así que ahora Lo que tiene Es Asquaz Vale Mira Me haces un ataque Que no me hace nada Vamos a ir Con otro Asquaz Y se acabó Vale Asquaz Y Debritado Ahí está Esmigo El Debritado Vale Suimos a nivel 18 Y ya está Solo tenía uno A ver Coméntame Que pasa Voy a pintar Un cuadro Con la cara Sí La cara Que se te ha quedado A ti No es fastidio A ver Hola Polvoplata No está nada mal Nos viene Muy interesante A ver Para repente Ha dejado De hacer efecto Vamos a salir A ver Que hay por aquí Quiero que se me mire Vale No sé que hay Pero vamos a volver A la entrada Y Aquí Vale Me quedo por aquí Nos quedamos por aquí Ojo Nos vamos a quedar por aquí Muy interesante Todo No El luchado Contra ese Digo Se está acercando Pero no Contra el luchado Muy interesante El pantano Ha estado bastante bien Muchos objetos No hemos luchado mucho Pero hemos estado Muchísimos repelentes Pero muy interesante Continuamos Continuamos Estamos ya en Ruta 4 Espero que os haya gustado El episodio De hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Sus amigos Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias!